José Manuel, y usted como un joven talento, ¿verdad? Hay mucho esfuerzo también, aparte que nos contaba su padre, Eduardo, que bueno, estaría yendo a San José y demás, pero, como decir, esta semana, usted fue al entreno allá en el Estadio Nacional, ¿verdad? El martes pasado, llegaron aquí a San Carlos, a Guasarcas, ya tipo 9 de la noche, al otro día, examen, entonces son cosas también de sacrificio, ¿verdad? Sí, mucho sacrificio, y mis papás me han llevado un montón, mucho sacrificio de ir aquí hasta el Estadio Nacional dos veces por semana, y también el viaje muy cansado de ir, de venir. ¿Y qué siente usted al ver tanto apoyo de su padre, de su madre? Muy feliz que ellos me apoyen. ¿100%? Sí. Excelente. Estamos con un joven talento de tenis de mesa, vamos rápidamente a un corte comercial, y nos venimos para la despedida acá desde la Salvadita Market Licorera, en la cual estamos hablando de tenis de mesa. Él, José Manuel Navarro, es un gran talento que está en Selección Nacional, con su padre, Eduardo Navarro, que nos comparte nosotros acá, desde la Salvadita Market, en la Marina de San Carlos. Gracias. Gracias.